Cuando repaso la cantidad de ideas y proyectos que tenemos pensados para La Rioja, me emociona de verdad saber que los vamos a poder poner en práctica en este nuevo año 2020. Cuando me paro a pensar en las personas con las que quería conformar mi equipo de gobierno, personas capaces, personas responsables, comprometidas, trabajadoras, veo que también se ha hecho realidad. Los sueños, si se trabajan y se creen ellos, al final se cumplen. Como también lo han cumplido los vecinos y las vecinas de Canales de la Sierra, que han llenado su maravilloso teatro, su corrala barroca, una bonita forma de luchar contra la despoblación. La cultura y el patrimonio histórico que tenemos en La Rioja es algo valiosísimo que tenemos que reforzar y que darle valor. En estos momentos que vienen de celebraciones, de felicidad, de reencuentros entre la familia y de brindis entre amigos, quiero que brindéis por La Rioja, por la suerte que tenemos de vivir en esta maravillosa región. Porque juntos vamos a hacer que La Rioja sea todavía mejor. Porque juntos vamos a construir La Rioja que queremos. Juntos vamos a hacer realidad La Rioja que soñamos. Os deseo a todos y a todas un gran año 2020, lleno de futuro y de prosperidad.